Grupo Caneo, fuego en la cumbia Desde la universidad de la cumbia Cumbia Cena la guacharaca, el llamador y el acordeón Cena la guacharaca, el llamador y el acordeón Y negra, cuatro velas y una botella de ron Y negra, cuatro velas y una botella de ron Cena la guacharaca con su ritmo peculiar Y suenan los tambores cuando llaman a bailar Y suena la timbaleta allá por la orilla del mar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Grupo Caneo Cumbia en la playa Cumbia en la playa Estamos cumbiando el mundo Cumbia 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 en la playa 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 ¡Gracias!